Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque este señor, muy poco agraciado para los madridistas por comentarios tan feos que dijo contra Vinicius calentando polémica en tema de racismo, ha vuelto a hablar un poco, no de Vinicius, menos mal, sino del tema MAP y Real Madrid. Se empieza a cachondear este señor de lo que está haciendo MAP con el Real Madrid, dice que no va a dejar tirados este mismo verano, no va a venir, según él, simplemente por reírse del Real Madrid, que no es la primera vez que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, porque estamos desesperados y todo ese tema que no pare de hablar este señor. Mira, a mí la altitud de MAP no me ha gustado mucho y creo que es una persona que puede ser un poco venenosa para el Real Madrid, espero equivocarme, pero es verdad que si viene este señor, mira, me alegraría simplemente para que se callara la boca, ¿no? Y el Madrid pudiera ganar muchas cosas y este señor se tuviera que esconder en la cueva junto a otros tertulianos del chiringuito como J. Jordi y Cristóbal Soria, ¿no? Ojalá, eso sería lo más bonito, sinceramente, este señor, que tiene que ser despedido del chiringuito, que es algo que siempre pido, no va a ser así, pero es un señor un poco cobarde, ¿no? Es anti-madrista y bastante cobarde.